Abril del presente año, la micro y la pequeña empresa representa el 98.4, casi el 100% del total de las empresas en el Estado. Esto significa que cualquier estrategia planteada para impulsar la economía de las familias chihuahuenses debe empezar por el impulso de este sector. Esto lo comprendemos muy bien en el gobierno del Estado y por eso seguiremos en un acompañamiento permanente a través de nuestro programa de profesionalización. Porque sabemos que en Chihuahua hay mucha capacidad de trabajo y hay mucho ímpetu para salir adelante y si lo sumamos además con la dirección que le puede dar la profesionalización, estoy convencida de que tendremos cada vez mejores resultados en nuestras empresas. Chihuahua hoy en día se está visualizando en el país y me atrevo a decir, en el mundo como la capital, como el Estado, como el lugar para venir a invertir. Tenemos inversiones en puerta muy importantes que vendrán a derramar economía que a todos nos hará un gran beneficio, bienes, servicios, empleos, economía. Gracias.